Sistemas antimisiles en Corea del Sur. Martes 7 de marzo, bienvenidos a su noticiero ciudadano emisión estelar. Empecemos con la información. El Consejo Nacional Electoral, mediante un comunicado, aclaró que las Fuerzas Armadas garantizaron la cadena de custodia del material electoral en los comicios del pasado 19 de febrero. Veamos esta nota. Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Nacional Electoral realizó varias aclaraciones frente a las declaraciones producidas por el excomandante general del ejército, Luis Castro. Este organismo ratificó el cumplimiento estricto de la cadena de custodia del material electoral realizado por las Fuerzas Armadas durante las elecciones generales de 2017 y consulta popular sobre paraísos fiscales. En el documento, el CNE detalló el procedimiento institucional, Las papeletas y los documentos electorales se imprimieron en el Instituto Geográfico Militar IGM bajo la custodia del personal militar. El transporte desde el IGM a la empresa integradora Montgar, que tuvo su sede en CEMEXPO, contó con la custodia permanente del personal militar. El transporte desde la integradora Montgar hacia las bodegas electorales en las 24 provincias estuvo bajo la responsabilidad y custodia de las Fuerzas Armadas. El despliegue del material para el día de los comicios, desde las bodegas electorales provinciales a los recintos, estuvo con la permanente custodia militar. Durante el proceso de votación, el material electoral contó en la Junta Receptora del Voto con protección del personal militar, así como en el interior de cada recinto. Una vez finalizada la jornada electoral, las Fuerzas Armadas trasladaron todo el material a las bodegas electorales. Hasta la proclamación de resultados, el material electoral en su totalidad es custodiado por las Fuerzas Armadas en las bodegas electorales. En el caso de que se realice un reconteo, esta es la entidad responsable de custodiar el paquete electoral. Finalmente, en el comunicado, este organismo electoral también aclaró que en ningún momento las actas o el material electoral se han encontrado sin custodia de las Fuerzas Armadas, a fin de mantener la cadena de seguridad en los comicios en Ecuador y aseguró que la segunda vuelta que se llevará a cabo el 2 de abril se realizará en base al respeto democrático y el orden público. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Luis. La industria nacional es un poderoso instrumento para la generación de empleo. Durante estos 10 años, el gobierno utilizó medidas para fortalecer el consumo interno de productos 100% ecuatorianos. El impulso de la industria nacional es un mecanismo de desarrollo para el actual gobierno, el cual ha creado una serie de estrategias para fortalecer este importante sector de la economía. Durante esta última década se han generado medidas para proteger la industria y fortalecer el consumo interno de productos 100% ecuatorianos. Un ejemplo es la marca Primero Ecuador. El éxito de estas políticas se ve reflejado en el importante crecimiento que han tenido el sector textil y del calzado. Según cifras del Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, las ventas anuales de zapatos se ubicaron en los 100 millones de dólares y 54 millones por concepto de exportación. Esto es una clara muestra de lo que se está logrando en el país. Hay todo un tema de encadenamiento que trae bienestar al país porque genera empleo, genera producción, genera valor agregado. El sector industrial aporta significativamente a la generación de empleo. Cada 100 mil dólares invertidos promueve seis empleos indirectos en el sector de extracción y obtención de materias primas y tres empleos indirectos en servicios. Extremadamente importante el tener un trabajo conjunto entre las autoridades del gobierno central y las diferentes empresas. Para nosotros, como sector calzado, que hemos tenido una relación muy estrecha durante ya muchos años con el gobierno central, Es importante permanentemente comentarles cuáles son los avances que hemos tenido fruto de nuestro propio esfuerzo y del apoyo del gobierno y seguir planteando conjuntamente los proyectos hacia los que tenemos que desarrollarnos de manera conjunta. Asimismo, la producción local desde 2012 al 2016 ha permitido la creación de aproximadamente 155 mil puestos de trabajo. Es decir, que al año se crearon aproximadamente 39 mil nuevos empleos. Al año 2025 se prevé generar 251 mil empleos. Farma está completamente comprometida con la productividad a nivel nacional para poder dar mejor servicio a la gente, poder reducir costos y que haya mayor accesibilidad. Hay una promoción de parte del gobierno central para hacer inversiones. Pensamos que lo que es sustentable en el largo plazo es tener servicios. A través de estrategias como la marca Primero Ecuador, el gobierno nacional no solo busca promover la producción local, sino que también dar liquidez al sector para alcanzar un mayor impacto en las exportaciones. Por eso es importante consumir productos nacionales. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterine. Nos vamos hasta Argentina. Y es que al paro de maestros y de trabajadores se añade un nuevo ingrediente. Los empresarios, los industriales argentinos se sumaron al paro convocado por los sindicatos de maestros de Argentina. La crisis se ahonda porque hay más despidos y empresas que cierran sus puertas debido a la crisis económica que sofoca al país austral. Veamos un informe de este segundo día de paralizaciones que continuará por 24 horas más. Hoy es el segundo día de protestas en Buenos Aires, Argentina. Han paralizado actividades todo el sector escolar privado y público hasta el universitario. Además, marchan las centrales y confederaciones de trabajadores en rechazo a cerca de 300 mil despidos en este último tiempo, que afectan a no menos de un millón de personas. Tengo un amigo que trabaja en IBM, IBM cerró. Fue a otro lugar, ese lugar cerró y ya está de nuevo sin laburo. Tano Catalano es uno de los dirigentes del paro de trabajadores. Acusa que Macri mintió con respecto a la oferta de creación de trabajo. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. No hay una ley que proteja el empleo. El acuerdo que se firmó con las empresas no fue respetado. Al otro día de haberse firmado el acuerdo, el primero en despedir fue el Estado y después las empresas siguieron despidiendo a laburantes. Así que la ley de empleo fue una gran esperanza que tuvimos los trabajadores y después el acuerdo me parece que no prosperó, no funcionó. Por eso estamos en la antesala de un gran paro nacional. Con los despidos ha crecido la informalidad y también ahora reclaman los empresarios industriales, pequeños y medianos, quienes también salieron a protestar en las calles por el cierre de las empresas debido a las medidas del presidente Macri. ¿Están cerrando empresas? ¿Están quebrando? ¿Les está yendo mal? El año pasado cerraron entre 6.000 y 10.000 empresas nacionales, o sea que las que vivían del mercado interno. Con los despidos del sector público aumentaron en un año y dos, tres meses hasta los 200.000 desocupados. Es que el 58% de la población tiene al menos una persona cercana que perdió el trabajo en los últimos tres meses y no tiene ningún camino de recuperación. Los locales comerciales no venden y la gente tampoco compra. ¿Están vendiendo más o vendiendo menos? Menos. ¿Cuánto menos? 100% menos. Los grandes despidos se han producido en varios sectores de la economía, incluso en las automotrices. Como por ejemplo la Volkswagen y la General Motors, son dos empresas transnacionales que están despidiendo trabajadores todos los días. ¿Por qué está en crisis Argentina? Realmente creo que llegaron al gobierno para hacer negocios. Macri es dueño de las autopistas, Macri es dueño y esas autopistas tuvieron aumento del 300%. Macri es dueño de empresas de distribución eléctrica y la electricidad aumentó en un mil por mil. Entonces creo que llegaron al gobierno para eso, para hacer negocios en detrimento del Estado y obviamente en beneficio propio. Mientras Argentina encuentra el rumbo, los trabajadores le dan un ultimátum y hacen recomendaciones al presidente. Hay que hacer muchos esfuerzos para que termine su mandato, porque la verdad hace todo lo posible para que el pueblo salga a la calle pidiendo la destitución. Es una bestería lo que está haciendo con nosotros. Hoy en día la población afirma que su mayor temor es perder el empleo y cada uno cree que pronto le podrá tocar ser parte de esta nueva estadística. De última hora se conoció que el paro se extenderá 24 horas más, es decir, Argentina paralizada por 72 horas y sin viso de solución. Regresemos al país. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional certificará a 10.500 personas dentro de un programa piloto diseñado para fortalecer las competencias laborales en diversos oficios. 10.500 personas serán capacitadas desde este 10 de marzo por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP dentro de un programa piloto diseñado para fortalecer las competencias laborales en diversos oficios, según informó Diario El Telégrafo. De acuerdo con el medio, la entidad busca consolidar el proceso de cambio de la matriz productiva certificando a empleados dentro de un programa piloto diseñado para fortalecer las competencias laborales en los oficios de perchero de supermercado, agente vendedor, cajero y comerciante minorista. Las personas interesadas en dicha certificación podrán inscribirse a través de la página web www.secap.gov.es o en las nueve agencias a nivel nacional. La duración de la capacitación es de tres semanas y se desarrollarán en principio en Quito, Guayaquil y Cuenca. El medio destaca que este plan es parte de la política social delineada con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para revalorizar los derechos de los trabajadores, reconocer su experiencia y fortalecer conocimientos y habilidades de personas que no terminaron la educación en diferentes niveles. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias Luis. El Guasmo Sur en Guayaquil pronto contará con la infraestructura necesaria para cumplir con la oferta educativa. Ya hay unidades educativas del Milenio y otros establecimientos que están siendo repotenciados. El Guasmo es uno de los sectores más extensos de Guayaquil y densamente poblados. Se estima que más de medio millón de personas habitan en este populoso sector. Antes de la Revolución Ciudadana, estuvieron olvidados, marginados e incluso invisibilizados. Fue con el gobierno del presidente Rafael Correa que las obras llegaron para este sector de la urbe porteña. Ahora cuentan con el hospital más grande y moderno del país, con unidades educativas del Milenio y centros educativos que están siendo repotenciados. Precisamente, el avance en estas últimas obras fue verificado por el presidente de la República. El mandatario visitó la unidad educativa provincia de la SUAI, los trabajos en la unidad Víctor Hugo Mora y las instalaciones de la unidad educativa Ciudad de Río Bamba. Y con eso tendremos la oferta educativa, con la ciudad de Río Bamba, con esas tres repotenciadas y la dos unidad del Milenio, tendremos la oferta educativa para atender adecuadamente a toda la población en edad escolar del Guasmo. Ahora los avances en educación también son reconocidos por organismos internacionales como la UNESCO. De acuerdo a la UNESCO, somos el sistema educativo que más avanza en la región. Se ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. La unidad educativa provincia de la SUAI, al igual que la ciudad de Río Bamba y Víctor Hugo Mora, contarán con educación inicial hasta bachillerato. Con esta nueva escuela nuestros niños van a educarse mejor, van a tener más alegría de venir a esta institución, porque antes estaba bien deteriorada. Los habitantes del Guasmo destacan la atención que recibieron con el gobierno de la Revolución Ciudadana y enfatizan que el cambio no debe detenerse. Ha habido muchos cambios hace mucho tiempo, nadie ha podido dar mejoras a este barrio. Solo este gobierno me parece que sí. Contente y feliz porque este gobierno ha hecho mucho por los más necesitados, por los más olvidados que hemos tenido en este país. La infraestructura repotenciada será puesta en marcha en mayo, con el comienzo del año lectivo, para educación inicial. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Gracias Víctor Fernando. Este mes de marzo el Teatro Benjamín Carrión conmemora el Día Internacional de la Mujer. Varias son las actividades que se desarrollarán hasta el 12 de marzo, las cuales son totalmente gratuitas. Del 7 al 12 de marzo el Ministerio de Cultura y el Teatro Nacional Benjamín Carrión, en conmemoración por el Día Mundial de la Mujer, presentan una serie de eventos culturales gratuitos para la ciudadanía. Esta agenda inicia con un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal a las 20 horas. El 9 de marzo nuevamente la Orquesta Sinfónica interpreta el concierto de temporada Ravel Vivaldi Sibelius a las 20 horas. El 10 de marzo el trío Los Brillantes engalanará la Noche de los Lojanos. Para el 11 de marzo se presentará la obra de teatro La Flor de la Chukiragua. Esta agenda finalizará el 12 de marzo con el show humorístico Peter Albeiro a las 20 horas. A nivel nacional el Ministerio desarrolla varias actividades para celebrar este importante día por la lucha de la mujer por alcanzar una participación equitativa en el ejercicio de los derechos humanos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer corte en este su noticiero ciudadano emisión estelar. Al volver tendremos en los especiales de nuestros reporteros, como tema, feriado bancario. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional. ¡Gracias! 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 Llego a este episodio determinó el destino de miles de ecuatorianos! ¿Quiénes en búsqueda de vías mejores salieron del país hacia tierras lejanas? Pues los ahorros de toda su vida los había congelado un gobierno vendido a la banca. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Hoy no hay bancos, imposible, que está tomando el pelo. A mí personalmente me cogieron con un solo centavo en el bolsillo. Los bancos cerrados, todo está en la lona. Al conmemorarse 18 años del salvataje bancario, centenas de ciudadanos caminarán a partir de las 10 de la mañana desde el Parque del Arbolito para recordarle al mundo el saldo imborrable que dejó ese suceso. Nosotros nos vamos a reunir para refrescar la memoria, prohibido olvidar y recordar un aniversario más de cuando nos quebraron como país, de la migración que provocaron cuando nos robaron los depósitos, un aniversario más de ese 8 de marzo de 1999, día en que empezó el feriado bancario. La masiva caminata evocará el día en el que el régimen socialdemócrata, integrado en su mayoría por banqueros y empresarios, congeló 1.840 millones del sistema bancario privado. Según el informe de la desaparecida Agencia de Garantías de Depósitos y obligó a los ecuatorianos a salir de su país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Sin cambiar de noticia a propósito del feriado bancario y nuestros especiales de los periodistas de Teleciudadana, Víctor Fernando Bravo ha preparado a mayor profundidad este mismo tema. Muy buenas noches, Víctor. Yanet y televidentes, buenas noches. En efecto, hace 18 años, un 8 de marzo de 1999, los ecuatorianos amanecieron con los bancos cerrados. El gobierno de Yamil Maguap había decretado un feriado bancario que días más tarde llevó a la confiscación de los ahorros que los ecuatorianos mantenían depositados en el sistema financiero nacional. El régimen congeló 1.840 millones del sistema bancario privado, 681 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. En ese momento, el Estado intervino 33 entidades financieras. La intención siempre fue proteger a la banca privada, a la cual pertenecían o tenían vínculos muchos funcionarios del régimen de Maguap y de su antecesor, Sixto Durán Ballén. Fue un drama que dejó más de 100 muertos. Hubo quienes se quitaron la vida porque lo habían perdido todo. Cuando inició el drama. El 8 de marzo de 1999 es un día que pasó la historia ecuatoriana por la noticia que trajo consigo. Aquel lunes en cadena nacional, el entonces superintendente de banco Jorge Egas Peña anunció el feriado bancario. Y así fue. A partir del martes 9 de marzo, todas las operaciones bancarias quedaron suspendidas. Miles de ahorristas fueron a constatar la decisión que a más de sorpresa les generó indignidad y responsabilizaban al presidente Yamil Maguap. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro. Yo no sé, este Maguap nos tiene fregados. Todo empezó cinco años antes, bajo la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahic. En dicho gobierno, se aprobó la Ley de Instituciones Financieras, la cual liberalizaba al sector bancario, dando paso al cometimiento de varias irregularidades. Por ejemplo, los propios banqueros se concedían préstamos, los cuales la mayoría de ellos no fueron cancelados. El aviso de esta falta de control ya se produjo casi de inmediato con la quiebra del Banco Continental, el quinto más grande del país, y cuya deuda al final asumió el Estado con la entrega de créditos para salvarlo. El feriado bancario no fue suficiente y por eso después vino el congelamiento de fondos. Es decir, que miles de clientes no podían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno, llegando al resultado de perder todo su dinero en algunos casos, y en otros, a recibir menos de lo que les pertenecía. Pero ahí no terminaron las cosas. El gobierno demócrata popular de Maguap volvió a apoyar a la banca a través del proceso de salvataje. El Estado asumió la deuda financiera. El Estado prestó millones de dólares a los banqueros, quienes nunca pagaron estas deudas. Un ejemplo son los hermanos Willem y Roberto Isaias Dasum, ex dueños del Filambanco, entre otros. La situación más drástica fue para aquellas personas que prefirieron quitarse la vida, un aspecto que a pesar de que algún día la justicia llegue, no podrá reparar. El feriado bancario destruyó familias, dejó hijos sin padres. Más de dos millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar de su patria, porque la situación era insostenible. Al país no lo rescataron los millonarios ni los banqueros, lo rescataron los pobres y nuestros migrantes, con sus remesas que lograron levantar al país. Los migrantes no quieren que la banca llegue al poder. Que un migrante apoye a quien protagonizó el feriado bancario, sería traicionar a su propio país. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario se reunió en Quito, en un reporte de la agencia Andes. Les contamos. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario se reunió en los exteriores del Banco de Guayaquil, en la ciudad de Quito. Cuentan que dejaron a sus hijos por emigrar al exterior, buscar trabajo y darles mejores condiciones de vida. Cuando este señor Lazo hizo esa feria bancaria, perdimos el dinero. ¿Qué tuvimos que hacer? Emigrar, dejando a nuestros hijos. Yo he dejado a mis hijos donde una comadre. Que usted no puede obligar al pueblo a que diga, voten por mí, va a ser el cambio. Señor Lazo, usted deje que la gente personalmente vea cuál es el mejor. Hay quienes como Cristian tenían solo ocho años cuando sus padres se fueron. Ahora es el pilar de sus hermanos menores. Sus padres siguen fuera del país. Vivo 16 años sin ausencia de mis padres. Salieron a causa o efectos de, como todos ya conocemos, el famoso feriado bancario. Como todos conocemos igual del autor del mismo, del mismo, de la misma desdicha de que sufrimos ahora muchos jóvenes de nuestro país, en nuestro cantón. Las historias vividas de muchos jóvenes son muy tristes, puesto que en mi cantón existe un índice bastante alto de lo que es migración. ¿Y a causa de qué se provocó esta migración? A causa del famoso feriado bancario del señor Lazo. Los migrantes manifestaron que hace más de 15 años, cuando dejaron Ecuador, no existían los cambios en el sector social y de infraestructura que son visibles. Que el gobierno los apoyó por ser un grupo vulnerable. No nos han dejado de lado. Así que no se atiende a los jóvenes, a los ancianos. Estamos siendo atendidos también por esta revolución ciudadana. En esos cinco grupos de atención prioritaria. Como migrantes retornados, tenemos esta ley que nos respalda. Otro migrante manifestó que el candidato presidencial, Guillermo Lazo, no puede negar su participación en el feriado bancario, porque el banco que él dirigía compró los certificados de depósito a un menor valor. Robó literalmente al pueblo ecuatoriano entre el 40 y el 60% de sus ahorros. Con lo cual, el decir que no existe injerencia, no existe participación del señor Lazo en el feriado bancario, es una falacia. Rechazan su candidatura. Yo no puedo poner a la banca al cepillo y al control de la economía de un país. Eso es absurdo. Es poner al lobo al cuidado del gallinero. Y entonces, si yo hago las leyes, evidentemente no hice nada ilegal, pero es inmoral, es injusto, es un robo, es un atraco. Y que un gobierno orientado a la derecha va a defender los intereses de un grupo minoritario de la sociedad. Y que él va a representar los intereses, no de nosotros, de los pobres, va a representar los intereses de los ricos, de los millonarios, de las transnacionales, de las élites oligarcas, las mismas que están en Venezuela, las mismas que están en Argentina, las mismas que están en Brasil y en todas partes del mundo, saqueando y robando a la gente pobre. Hay actores protagónicos que hoy tratan de lavarse las manos y esquivar responsabilidades dentro de la peor y nefasta tragedia que vivió el país, como lo fue el feriado bancario. Muy cercanos al poder, construyeron un escenario en donde la banca nunca perdiera, sino el Estado y el pueblo ecuatoriano. Conozca de quienes hablamos. La Ley General de Instituciones Financieras, como la Ley de Régimen Monetario, fueron impulsadas por el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien llegó a la presidencia en 1992, auspiciado por el Partido Unidad Republicana. Sin embargo, su formación política siempre estuvo ligada al Partido Social Cristiano, del cual fue su cofundador. Su vicepresidente y encargado del manejo económico fue Alberto Dajig, quien fue ministro de Finanzas en el gobierno de León Febrés Cordero y como segundo mandatario, impulsó en el legislativo la aprobación de estas leyes, que en definitiva arrinconaban al Estado y daban paso a la privatización. Ana Lucía Armijos es otro de los nombres que se vinculan a las leyes que beneficiaron a los bancos. Ella era la única mujer del equipo económico de Durán Ballén. Durante muchos años estuvo vinculada a gobiernos de derecha, por ejemplo, en el Febre Escorderismo fue gerente de División Técnica del Banco Central, en la administración de Durán Ballén fue gerente del Banco Central y presidenta de la Junta Monetaria, organismo que se encargó de la aprobación de créditos subordinados como el que se entregó a Banco Continental en 1996. La relación de Armijos con la banca privada quedó en evidencia años después, pues durante el gobierno de Abdalá Bucarán fue presidente de la Asociación de Bancos Privados. Posteriormente regresó a la función pública en la presidencia de Yamil Maguad. Fue ministra de Finanzas. En este cargo fue responsable de medidas como el congelamiento de fondos y el feriado bancario. César Robarino fue ministro de Economía de Sixto Durán Ballén, en cuya administración se creó la Ley de Régimen Monetario, la cual permitió la circulación de divisas internacionales en el Ecuador y su libre transferencia al exterior. Guillermo Lazo, quien en 1994 ejercía la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, y a la vez era vocal en la Junta Monetaria en representación de los bancos privados. Lazo en el gobierno de Yamil Maguad fue gobernador de la provincia de Guayas entre los años 1998 y 1999. El 17 de agosto de 1999 fue designado superministro de Economía. Renunció a su cargo 37 días después por estar en desacuerdo con Maguad al no pagar 98 millones de dólares por concepto del vencimiento de la deuda externa de bonos Brady. Lazo aportó la suma de 500 millones de sucres a la campaña presidencial de Maguad, al igual que otros banqueros. Tras una pausa, Guillermo Lazo reapareció en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Se desempeñó como asesor económico y embajador itinerante con misiones específicas, como realizar contactos con el gobierno de Estados Unidos, así como con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos. Otro ejemplo de la vinculación banca y política es Mauricio Yepes. Hasta 1989 fue parte de la unidad de la deuda externa. Entre 1997 y 1998 fue subgerente del Banco Central. En los gobiernos de Gustavo Novoa y en el de Lucio Gutiérrez fue presidente del Banco Central. Posteriormente, Yepes fue ministro de Economía de Gutiérrez. El salvataje bancario entre 1999 y 2000 le costó al país más de 8.072 millones de dólares, según el informe de la desaparecida Agencia de Garantías de Depósitos. Más allá de la millonaria suma, están las decenas de vidas que se perdieron, que están en la conciencia de quienes fueron protagonistas y que hoy tratan de presentarse ante los ecuatorianos, como los salvadores o el supuesto salvador de la patria. Ya lo dijo Tomás Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Abro comillas y cito textualmente. Yo creo que las entidades financieras son más peligrosas para nuestras libertades que un ejército en armas. Los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor despojarán al pueblo de toda propiedad hasta que nuestros hijos despierten un día sin hogar y desamparados en el continente que sus padres conquistaron. Buenas noches. Muchísimas gracias, Víctor, por esta tu completa investigación. Es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero ciudadano. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Saludos amigos. Después de proclamado los resultados de la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas, como era de suponerse, las fuerzas partidistas perdedoras iban a intentar aglutinar en torno del candidato banquero y coautor del feriado bancario que tanto daño le hizo al Ecuador con miles de migrantes que huían de la terrible crisis financiera que asoló a la nación. Felizmente para este país que no puede volver a caer en la partidocracia, gracias a la sensatez de las grandes mayorías populares, pues ya aprendieron la lección y saben del riesgo que corren los sectores marginales y empobrecidos, víctimas de la inequidad y permiten volver al pasado a pesar de todo lo que se dijeron entre los caciques y dirigentes de los grupúsculos que estuvieron gestando aparentes rivalidades insuperables inspirados en el odio y el revanchismo a que estuvieron acostumbrados. Ahora vuelven a intentar aglutinarse en torno al segundo finalista que terciarán para la segunda vuelta. Se dijeron de todo y mostraron hasta dónde son capaces de disimular la desconfianza mutua. Alimentados solo por el odio y el revanchismo con ausencia total de alguna ideología, van a terminar en peores condiciones de las que iniciaron este proceso, que mantienen la mira a los pueblos del continente y del mundo entero, que ha calificado positivamente los avances que ha vivido nuestra sociedad durante la década ganada bajo la conducción de Alianza País a la cabeza de Rafael Correa Delgado, que puede retirarse con la convicción del deber cumplido. Así es como lo mira este punto, su amigo Cachito Vera. Y ahora en su noticiero ciudadano los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Estados Unidos tensa el nudo en Asia. Finalmente su sistema antimisiles comenzó a ser desplegado en Corea del Sur, uno de sus fieles aliados regionales junto a Japón. La maniobra desata polémica. Irrita a China, que denuncia una amenaza a su seguridad. China adoptará con determinación las medidas necesarias para defender sus propios intereses en seguridad. Estados Unidos y Corea del Sur cargarán con todas las consecuencias. La instalación se agiliza al mismo tiempo que fuerzas estadounidenses y surcoreanas realizan ejercicios militares conjuntos en Pajú, cerca de la frontera con Corea del Norte. Un escenario que enmarca las últimas pruebas de misiles balísticos realizadas por el régimen comunista que impactaron en la península y las aguas de Japón. Pyongyang afirma que con miras a fortalecer su poder disuasorio, ensaya un eventual ataque contra bases norteamericanas en territorio nipón, como parte de un plan de defensa. Las fuerzas iraquíes retomaron en Mosul la sede del gobierno provincial. Una conquista lograda a través de un ataque sorpresa contra combatientes del grupo Estado Islámico. Las tropas también se hicieron con el control de las instalaciones de la policía, el Banco Central, un segundo puente estratégico y el Museo Arqueológico, según indicó un responsable policial. Los edificios públicos son un blanco muy importante en la ofensiva que busca recuperar todo el oeste de la ciudad, capital de la región norteña de Nínive. La operación se realiza después de la recuperación en enero pasado de la zona oriental de la segunda mayor urbe de Irak, el último bastión de los yihadistas en el país. Un refugiado sirio pierde su batalla contra Facebook, plataforma a la que exigía que borrara este selfie que se hizo con la cancillera alemana Angela Merkel en 2015. La audiencia de Wolfgurg ha desestimado su petición en un caso que ha provocado gran polémica en el país, debido a los montajes que circularon en la red social en los que se le identificaba como asesino o terrorista. Según el fallo de la audiencia, Facebook no considera como propias las calumnias de terceros y por lo tanto no se le puede obligar a abstenerse de proferirlas. Una resolución de la que se desprende que la red social no está obligada a buscar de forma activa contenidos de carácter injurioso ni a borrarlos. Según ha declarado el demandante, la imagen publicada en Facebook ha cambiado su vida y desde que fuera publicada se ha tenido que enfrentar a numerosas críticas y gestos de rechazo. Y con estas noticias internacionales despedimos un noticiero ciudadano, emisión estelar de esta noche. Un fuerte abrazo y quédense con la programación de Teleciudadana, Tu Voz, Tu País. Un fuerte abrazo y quédense con la programación de Teleciudadana, Tu Voz, Tu País.